¡Ey vos! ¡Vení! ¡Fondía! ¡Fondía! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tengo 16 años! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fondo blanco! Pero juego en la reserva de San Lorenzo y ¿qué me importa? El que no toma no juega. Bueno, esta imagen podría haber pasado en la realidad porque en el sector de juveniles de San Lorenzo instalaron una cervecería que se llamaba Birmania y están quienes dicen que no se dieron cuenta que Birmania era una cervecería. Yo me los imagino. ¿Qué va a vender a ser Birmania el club? ¿Será una biblioteca? ¿Será una marroquinería? ¿Venderá productos para el hogar? ¿Tal vez venden cerveza? Nah. ¿Por qué lo decís? Se llama Birmania. No se llama Biblioteca Elon, donde les van a entregar conocimiento a los más niñatos para que lleguen a primera con una sabiduría mayor. ¡Birmania! Esto no es una joda. De verdad pusieron una cervecería en el sector de juveniles de San Lorenzo y hoy te lo voy a contar con la verdad porque algunos están tratando de disfrazarlo un poquito para no quedar tan pero tan mal y me lo trato de tomar con gracia entendiendo que esto, por suerte, tomó estado público y va a salir de ahí. Gracias a Dios existen las redes sociales porque permiten que molestemos un poquito más los normalitos los que no tendríamos lugar porque si esto dependiera de la tele no va a tener ni un minuto y seguiría como si nada. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar sobre si se suspende o no el partido de hoy. La novedad táctica que propondría Insúa en caso de que el partido se juegue y el calendario para los partidos de Copa Libertadores que está más caliente que yo cuando me enteré que le pusieron una cervecería a los pibes. Hoy quiero recomendarles a mis amigos de One X, socios oficiales de Barcelona y toda la Serie A. La Copa de la Liga no para y se juega el partido pendiente entre San Lorenzo y Godoy Cruz. Nosotros, por supuesto, vamos con el ciclón. Y te quiero contar que si le das click al botón que tenés en el link de comentario fijado y pones el código MUSU, podés llevarte un bono de hasta 72.500 pesos en tu primer depósito. Siempre, con mucho cuidado y solo si sos mayor de edad. Así que atentos a eso. Como siempre te pido, suscribite. Suscribite. Tenés que ayudarnos. Tenés que estar del otro lado bancando para que te podamos seguir contando estas cosas que no quieren que las sepan. De hecho hoy me escribió uno. No tendrías que haber dicho eso. Pero pará, estamos en Argentina. No, esto no es Cuba. No es Corea del Norte. Yo digo lo que se me cantan las pelotas, hermano. Y la gente tiene derecho a enterarse. Y de última, sacará sus conclusiones. Y dirán, la verdad a mí me parece bárbaro que haya una cervecería ahí. Bueno, buenísimo. Pero permitamos a la gente que se entere. Ya si quieren que la gente no se entere de las cosas, bueno, se estarán pareciendo a otros. Ahora, vamos de menor a mayor porque esto va a ir subiendo temperatura. Insúa plantea el mismo equipo que le ganó a Sarmiento con un solo cambio. Que es el ingreso de Insaurralde por Vareiro. Y vos decís, es un cambio, pero entre un 5 por un 9. Bueno, porque mantendría todo como está, adelantando fichas. Es decir, que Leguizamón pasaría a jugar de 9. E Insaurralde ingresaría en el mediocampo cerca de Irala. Adelantarse un poquito a Barrios, a Ferreira. Y te queda más o menos el mismo dibujo de 4-3-1-2, 4-3-3. Que pudimos ver en la victoria, insisto, en de Sarmiento. Es raro. Llegó El Aso y llegaron Tarragona, que eran dos jugadores que el técnico había pedido. Tarragona la verdad que no hizo méritos para ganar su lugar. Pero El Aso llegó, se bajó del avión y jugó. Y jugó bien. Y después jugó bien por Copa Argentina. Y casi que no volvió a entrar. Y el otro día entró bastante bien, poco tiempo. Hay cosas que a veces son extrañas. Hay que decirlo. Pero bueno. Iríamos con Leguizamón de 9. En caso, insisto, de que se juegue el partido. Habrá que ver si la cuestión de la cancha cambia y suba. Porque, a ver. Si la cancha está muy pesada. Capaz que va a haber mucho pelotazo. Capaz que tiene que poner dos grandotes para que te la bajen. Qué sé yo. No sé. También los grandotes de la cancha pesada. Los vas a hundir. Es para un debate largo. Pero bueno. Aparentemente, por ahora, iría Leguizamón como centro delantero. Ahora. ¿Se suspende o no se suspende? Hay que estar muy atentos. Les digo a todos. Sobre todo a los que piensan ir a la cancha. A las redes sociales del club. Y si quieren, de los que seguimos la actualidad del club. Porque está anunciado que la lluvia más fuerte va a ser para la tarde. Durante la previa. Y parte de lo que sería el partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz. Con lo cual, hay ciertas posibilidades de que se suspenda. ¿Por qué van a esperar hasta último momento? Porque el plantel de Godoy Cruz ya está acá. Porque ya está acá, obviamente, también preparado para jugar San Lorenzo. Y porque no hay mucho más espacio en el calendario. A partir de la semana que viene, ya tenemos todo lo que será Libertadores, Copa de la Liga. Ahora, yo creo que si las condiciones no están dadas, y páselo al sábado o al domingo. Porque recuerden que tenemos la fecha FIFA y no va a haber fútbol este fin de semana. Entonces, se puso el miércoles perjudicando a San Lorenzo. Porque esto se posterga porque Godoy Cruz iba a jugar el repechaje de Libertadores. Que no lo jugó. Entonces, esto se hizo para darle ventaja a Godoy Cruz. Y San Lorenzo ya lo tiene que jugar sin Vareiro. Y lo va a jugar sin Vareiro hoy. Y sin Vareiro el domingo que viene. Entonces, si no están las condiciones, lo lógico sería que se postergue unos días. Además, si se hace el domingo, más gente puede ir a la cancha. Entiendo que capaz que alguno vino del interior justo para ir a este partido. Pero, si la cancha está muy mala, expones a los jugadores a una lesión. Hoy estaba leyendo que Argentina tiene uno de los mayores promedios de roturas de ligamentos del mundo. Una cada cinco días. Más del doble que en Europa. Tema para estudiar. ¿Por qué se rompen los ligamentos más acá que allá? Evidentemente hay algo que se pueda hacer mejor para que esto no pase. Y estamos viendo últimamente muchos campos de juego en un estado lamentable. Repaso, fechas de Libertadores. Recuerden, jugamos con Godoy Cruz y después jugaríamos con Boca el domingo 31 de marzo. Pero todavía no están. Esas fechas se ven que están con un poco de fiaca. Estos serían los seis partidos con día y horario de Copa Libertadores. Palmeiras, miércoles 3 de abril, 9 y media de la noche. Condición de local. Independiente del Valle, visitante. Miércoles 10 de abril a las 7 de la tarde. Un descanso y se viene Liverpool. También de visitante. Martes 23 de abril a las 9 de la noche. Independiente del Valle, de local. Jueves 9 de mayo a las 7 de la tarde. Liverpool de Uruguay, de local. Jueves 16 de mayo a las 9 de la noche. Y por último, Palmeiras en Brasil. Jueves 30 de mayo a las 7 de la tarde. Ayer se hizo viral este video que subió el plateista. Donde demuestra que en el sector de juveniles hay una cervecería llamada Birmania. Que tiene varios locales. Y eso es un laburo. Y yo solamente voy a mirar lo que tiene que ver con el club. Adentro de la cervecería había choperas. ¿Qué sirven las choperas? Cerveza. Entonces, estaba presentada como una cervecería. Se estaba ambientando como una cervecería. Y adentro tenía los elementos necesarios para vender cerveza. Porque desde el club están diciendo que no. Que es una confitería. Que les había quedado el cartel ahí perdido. Y pusieron el cartel. Nada más. Y que el único error es la colocación del cartel. Pero que eso no era una cervecería. Bueno. Si tenía los elementos para vender la cerveza. Si tenía la chopera para vender cerveza. Habían de vender a su voluntad. Ahora, no lo van a hacer por el escándalo que se arma. Que toma estado público. Porque lo publica el plateísta. Porque lo publica Pablo Carrosa. Porque lo empezamos a levantar todos. Y obviamente están forzados a retirar este emprendimiento. Pero es realmente gravoso que en el sector de los juveniles pase esto. Porque ahí entrenan chicos menores de edad. ¿En qué cabeza puede figurar que puede existir una cervecería que vende cerveza donde hay menores de edad entrenándose para desarrollar una actividad deportiva de alto rendimiento como es el fútbol? Y la aclaración es. No. El cartel. Y aparte, acá hay dos explicaciones. Permitieron que esto pase. Se armó un escándalo. Y dieron marcha atrás. O no se dieron cuenta. Y si no se dieron cuenta, son improvisados. Porque el cartel no es chiquitito. O sea, tiene que entrar alguien con ese cartel. Lo tiene que colocar. Tiene que entrar alguien con la chopera. La tiene que colocar. Y mientras estaban haciendo todo ese trabajo en las instalaciones del club. Nadie se dio cuenta. Y se dieron cuenta después de que tome estado público. Lo único que les pido es que no nos tomen el pelo. Hubiera sido mejor, más sano y más maduro. Sobre todo si se querían diferenciar de los anteriores. Que pidan disculpas. Nos equivocamos. No lo entendimos así. Ahora nos damos cuenta que no está bien. Que puede ser contradictorio. O que puede ser negativo. Y hago un paréntesis. Es obvio que hoy por hoy los chicos de 15, 16, 17 años. Se la rebuscan para conseguir alcohol. Y que toman alcohol. Yo la primera vez que tomé un Fernet tenía 14 años. Probé la cerveza a los 13. Y a los 15 me puse la primera vez alegre. Por decirlo. Primero yo igual no estaba preparándome para jugar a la pelota de manera profesional. Pero sé que esto está dentro de la habitualidad. Pero entre eso y ponerle una cervecería donde entrenan. Hay un largo trecho. Entonces vos lo que tenés que fomentar es que no tomen alcohol. Siendo menores. Y sobre todo que se cuiden. Porque si quieren llegar a la primera. Cuanto menos alcohol tomen. Y cuanto mejor se alimenten. Más chances van a tener de poder competir al máximo rendimiento. Entonces. Porque alguna vez sos re hortiva. No hermano. No es serio. No es serio. Y es realmente preocupante si les pasó sin que se dieran cuenta. Yo creo que si lo sabían. Que lo dejaron pasar. Y que se armó. Porque aparte es la típica muchachos. Esto es lo que digo. No nos tomen por tontos. Retiran el cartel. Van a retirar las choperas. Van a cambiar la ambientación. Después de que se hace público. No es que ustedes de última vez lo resolvieron. Y nos enteramos después de que lo hayan resuelto. Donde diríamos bueno bien. Porque si vos les cedés la concesión a Birmania. ¿Qué pensaste que iban a hacer? ¿Un sector de diálogo? ¿Un lugar para filosofar? ¿Un lugar para desarrollar la filosofía socrática? ¿Y que se pregunten entre sí? ¿O un lugar que vende cerveza? Seamos serios. Es demasiado grande San Lorenzo para caprichos personales. Seamos serios.